El sector de la Unida Norte fue uno de los que también se vio afectado ante las inclemencias del clima con las inundaciones. Nos dirigimos hacia este sector en el cual su presidenta, la señora Gina Betancourt, nos habló y detalló de qué forma recibieron ayuda. Bueno, de mi parte, como vuelvo y digo, hemos tenido una alcaldesa 24-7 cuando más la hemos necesitado. Siempre ha estado ella pendiente de nosotros, de la comunidad principal, llamándonos en qué situación estamos, cómo nos encontramos. Se ha estado pendiente, no tengo de qué decir. El MIES no llegó con su censo hasta el sector, según lo enfatiza. Le cuento que justamente el MIES se encontraba en el censo cuando, para nuestra mala suerte, fue levantado ya lo que es el alto de riesgo y ya no pudieron continuar con el censo, porque en la cual sí nos estaban ya comenzando a censar la ciudad de la avenida de Margarita hacia adelante. Extendió el tema de lo que consistía el censo del MIES. El censo del MIES específicamente lo hacían puerta a puerta las compañeras del MIES para ver las necesidades de cada morador, en qué situaciones quedamos y cómo habíamos quedado. En la actualidad se enfocan en la legalización de los terrenos, con arreglo de ciertas calles. Le cuento que ahorita en la actualidad nos encontramos enfocados en lo que es la legalización. Y ese es mi objetivo y le hago, como siempre le digo, nosotros tenemos una alcaldesa para largo, porque gracias a ella, más antes yo tengo como presidenta, fui vuelta reelegida. En la administración anterior yo siempre hice la petición, la sugerencia que nos ayude con lo que es con la legalización, lo que es el relleno de calle, lo que es arreglo de calle. Le soy honesta, no tuve ese apoyo que yo pensé tenerlo, pero con la actualidad que estamos ahorita, con la alcaldesa que estamos, ustedes lo han participado, lo han visto, cómo a la calle nos han puesto tubos, en las calles para que el agua coxale, nos han dado un relleno, que nuestras calles no están, no digo que todas están perfectas, tengo por ahí unas cuatro o cinco cuadras que ya me faltan, pero ella ya me hizo lo fresca que me lo va a dar. Uno de los proyectos es ampliar el sector, en el cual cuente con áreas verdes. Mira, le cuento que el proyecto nosotros ahorita aquí enfocado es las legalizaciones de nuestras tierras, las personas que van a ser legalizadas, que están muy contentas, agradecidas con la administración de ahorita, con el GAT municipal, y saliendo de nuestras escrituras, de cada morador, estoy gestionando ahorita, en la actualidad me encuentro para nuestras áreas verdes, porque nuestra ciudadela no tiene áreas verdes, y en la cual, y he hecho la petición, he sugerido, ¿por qué motivo o razón? Nosotros no contamos con el terreno de nuestras áreas verdes. La señora alcaldesa lo ha tomado, lo ha sugerido, a ver en qué condiciones nos va a dar, cómo va a ser, porque tengo entendido que ella tendrá que donarnos nuestros terrenos, gestionar nuestros terrenos, porque nosotros no contamos con el terreno, o sea, el terreno de nuestra comunidad, nunca ha habido áreas verdes. Asimismo, mencionó a las brigadas de fumigación en el sector. Mira, el día miércoles tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud, con el distrito, con la doctora Patricia, tuvimos una reunión específicamente para comunicarnos a cada dirigente de cada sector, yo pertenezco a lo que es el Comité de Salud, y también fui invitada como Presidenta de la Comunidad, para hacernos conocer de que ella nos va a hacer un corrido, un levantamiento, lo que es de salud. ¿En qué forma? Nos va a fumigar puerta a puerta de cada ciudadela, va a mandarnos las brigadas médicas, o sea, nos va a mandar, digamos, para la contaminación del agua, nos va a mandar la fumigación, el recorrido en la noche, en el día, puerta a puerta, o sea, con la doctora Patricia tenemos una comunicación muy abierta, como es con la señora alcaldesa. Ampliamente, la señora Gina Betancur manifiesta que cada gestión realizada es para el beneficio de quienes han decidido formar su hogar en este populoso sector, como es la Unida Norte. Informo, para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Gracias por ver el video.